Hola, hola, hola mi gente. Aquí vamos a estar haciendo un arrocito blanco y estoy haciendo una carnita guisada. Acompáñenme en este día. Aquí está. Salude, Michael. ¿Qué tal? ¿Qué estás bebiendo? Un limoncito con un poco de sal. ¿Y usted? ¿Y esa cereta? Vete, lavate la cabeza. Saluda. Dile, saluda a suscriptores. Dilo. Dile, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Y tú, Michael. Hola, suscriptores. Aquí está hirviendo el agua. Sálgase de la cocina. Ustedes no pesta la fe. Aquí está hirviendo. Búscame el arroz. Y aquí está la carnita. Mira qué rico se ve. Con topitas. Deliciosos. Vamos a taparlo. Vamos a taparlo. Espérate, Natalia. Sálgase. Espérate. Vamos a la valencia. Hola. Mira. Donde he hecho el arroz. En una lata es por soda. Mira, mira. Vamos a la valencia. Se está abriendo, Michael. Aquí estoy. Voy a lavar el arroz. Aquí se come poquita arroz. Mami, ¿puedo ir grabando? No. O quitarlo. Toma. Ya me la tapas. Allá. Y ya me la tapas. Y de donde yo soy, espero por ti. No me digas adiós. Si no estás muerto. Vamos ya Vamos a echarle el arroz Espérate, vamos a echarle la sal Primero el arroz Disculpe la olla que está feita Lleva tres años conmigo El aceite, busquemelo Por favor Aquí tengo ayudante Un poquito vale Ya, ya, vine Oh my god El se cree que va a freír Bueno Así se va No me gusta el con mucho aceite Es que los muchachos no saben Ellos quieren estar Con uno también Lo que uno está haciendo Espero que ese ajo quede bueno, Mike No es grasoso ¿Por qué? Hola Te colgaste Y se le da una mueve ahí Yo no mido el agua Yo hago al ojo Hago todo Ahí Al ojo Bueno Salta demasiado Salta demasiado Salta Salta Vamos a buscar la tapa Ahí, lo tapo Para lo que hierve Mira, mira Mira quién está ahí Mira, mira Con la bandera de Puerto Rico El delantal de ella Dale un saludito a la gente Dile saludito al que me esté viendo Saludito al que me está viendo Es un tímido lo ha sido Bueno, miren que esto está Era, era Mami Mami, mírame Hirviendo, hirviendo Mami, mírame Vamos a bajarle el fueguito un poquito Mira Para que no se me queme Este es de mi mamá Ok, ponme Vamos a enseñar el patio Amájame Amájame Vamos Corre, corre Corre, que se va el avión Este es mi humer Mi Oh, Dios Se me traba Perdóneme Porque a mí se me traba mucho la lengua Este es mi humilde casa Apartamento, perdón Mami Revolu ahí, pero No sé No tengo donde No tengo mucho espacio Y está todo virado Aquella Aquella es mi camita Mira Rica Me cuesta las 12 del día Hasta las 3 Esa es mi camita Y aquí tenía un sofá Pero lo boté Y este ya mismo se va Porque viene Cosas nuevas Ese Eso que ven ahí También se va Que vamos a poner Lo estoy regalando Aquí hay Este El televisor Grande Vamos Afuera A ver Las plantas Mami Mami ¿Qué tal? Allí La ventana Se cayó La cosita Allí Otra vez Dale que se Se entran las moscas Vamos a ver Mira como tenía Afuera Mira estas son mis plantas El jardín de mi mamá El jardín Ahí crece frutas Y tal Mira mami Eso es tomatito Es del chiquitito Mami Ese Esto es Este Melón Ajís Este no me acuerdo Que es Pero esto es Un pimientito Bien chiquitito Picoso Mira Aquí tengo Jalapeño Mira Jalapeño Mami Mami Aprende el fuego Espérate Que sucedió Algo aquí